El escano entrando a interpretar, como veremos en el día de hoy, la obra de Pedro, tanto en sus aspectos técnicos, cuanto en sus aspectos simbólicos imaginarios, pero también utilizando materiales que tienen que ver, por ejemplo, con el psicoanálisis o trayendo algunas cuestiones que pueden ver, parece que me podría quitar esto, sí, que tienen que ver con el psicoanálisis. Bueno, como digo, una investigación la suya, que pone la dinámica y el campo interpretativo de la obra de Pedro, en un lugar que todos los que escribamos a partir de ahora, sin duda, tendremos que pasar por esta investigación. Yo voy a utilizar, como vais a ver, tres enfoques diferentes. Uno de ellos, el primero, es una reflexión sobre lo que llamo la inexplicable emoción de la pintura. Un segundo, que tiene que ver fundamentalmente con lo que reflexioné o lo que planteé para el libro, que modificaré a medida que vaya hablando de ello, que tiene que ver con la cuestión de la familiaridad o la imagen de la familia y de lo familiar en la pintura de Pedro Lezcano Jaén, pero también lo que llamaba reencarnaciones inquietantes. Y, por último, haré una reflexión sobre la memoria o sobre el papel de la memoria en la pintura. Voy a tratar de no extenderme más de lo debido y eso, en mi caso, es algo que me tengo yo que marcar a mí mismo porque tengo tendencia a extenderme en demasía. Sin que sirva de precedente, voy a leer algunas de las partes de la charla, otras tendrán carácter absolutamente improvisado. Quería empezar con una cita que me gusta utilizar en los últimos tiempos de un libro de Julian Barnes que se titula Con los ojos bien abiertos, que sin duda es algo que es fundamental hacer cuando uno se aproxima al arte, que es abrir los ojos y aprender a mirar y aprender a entender a partir del placer visual, de la pulsión de la mirada. Y ahí dice Julian Barnes lo siguiente, El arte no solo capta y refleja la excitación, la emoción que encierra la vida. El arte a veces es incluso esa emoción. Es decir, el arte es la emoción de la mirada. En este sentido, es importante advertir, y el propio Pedro Lezcano lo ha dicho en alguna ocasión, que no se trata de explicar los cuadros. Es decir, que no tiene ningún sentido dedicarse a explicar los cuadros, hacer una descripción o dar una interpretación que cerrara completamente el sentido de los cuadros. Es más, cuando se explican los cuadros, a veces se estropean las imágenes o, como decía Ángel González, las buenas ideas estropean a veces la mejor de las pinturas. No se trata, por tanto, ni es lo que voy a hacer yo hoy, de explicar o de dar una única explicación de los cuadros, sino de incitar a pensar en torno a ellos o contaros por qué surge en ocasiones el impulso de escribir sobre la pintura o, por lo menos, cómo damos cuenta del placer visual que los cuadros nos proporcionan. Tampoco voy a hacer una meditación complaciente o una descripción pretendidamente detallada, porque si me entregara eso que llamaban los retóricos alejandrinos la exfrasis, la descripción, no tendríamos suficiente tiempo. Es decir, que bastaría el cuadro que tenemos aquí delante para darnos cuenta de que cada uno de los cuadros de Pedro Lezcano Jaén están llenos de tal cantidad de detalles que en cada elemento nos veríamos penetrando como a través de distintas capas de sentido, como en un juego de especulaciones, en una mise en abime, como en una puesta en abismo, desde unas gallinas hasta unas flores, de unas flores a unas brisnas, de unas brisnas a unos trozos de piedra, a unos rastros, a unos esgrafiados en un muro, a la presencia de un caballo, a la ausencia de su sombra, al damero, al suelo, a la herrumbre del tiempo, a la ruina, a los trazos y las formas de la memoria que generan eso que llamaba Sigmund Freud el Wunderblog, esto es el blog mágico. Por lo tanto, no haré una descripción ni mínimamente detallada, sino que voy a insistir en algo que sonará un poco extraño y es únicamente en la necesidad de comprender o de asumir el carácter enigmático de la obra de arte o la condición enigmática de la pintura. Una condición enigmática que tiene que ver con la dimensión inquietante del arte y aquello que nos turba y nos inquieta en el arte y, sin duda, la obra de Pedro es una obra que produce fascinación, pero que también genera turbación e inquietud. Es decir, una inquietud y una turbación que, diré desde el principio, tiene que ver con el sentimiento o la experiencia de aquello que llamaba Sigmund Freud das Inheimlich, que se vino a traducir en español hace tiempo en la famosa traducción de las obras completas de Freud que propició José Ortega y Gasset como lo siniestro, aunque el término Inheimlich, perdón por esta pedantería, en alemán está constituido por dos palabras, In, no, a, Heim, Heimlich, que pertenece a la serie de palabras de la que viene Heimats, la patria, y Heimlich significa lo familiar. Esto es lo que llamamos en español lo siniestro, en realidad es lo inhóspito, es la inquietante extrañeza. Como decía Schelling, lo siniestro es algo secreto o algo extraño que debería haber permanecido oculto y que se ha revelado súbitamente, es decir, lo Inheimlich es lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. Este es el tema, en realidad, de toda la obra de Pedro Lezcano Jaén, es decir, cómo dar cuenta de la familia y de lo familiar y por qué se vuelve raro el espacio de la familiaridad, es decir, qué es lo que hace que algo devenga extraño y cuáles son las condiciones de esa extrañeza. Una extrañeza que tiene que ver con nuestras pulsiones, que tiene que ver con nuestros instintos, que tiene que ver con nuestros deseos y, sobre todo, con la conciencia, que es una conciencia que tenía Freud, reflexionando paradójicamente sobre el inconsciente, esa conciencia de que los instintos nos encadenan y nos encaminan hacia la tragedia. Y esa dimensión trágica es una tragedia que siempre se trata de la tragedia de la familiaridad. Cuando pensamos en Sigmund Freud, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, en el gran texto que generó tanta fascinación a comienzos del siglo XX, la famosa Freudomanía, que tuvo, sobre todo, estragos en el ámbito francés y especialmente en el surrealismo, es la base del surrealismo, que es una combinación de psicoanálisis y trotskismo, como sabemos, lo que hace Sigmund Freud es reinterpretar la psicopatología de la vida cotidiana y los conflictos sexuales y familiares de la cultura vienesa o de la cultura austriaca en la descomposición del imperio austrohúngaro a partir de una relectura de los mitos griegos. Y eso es lo que le lleva a reformular el mito de Edipo, a reformular el mito de Electra, a reformular el mito de Antígona y, sobre todo, a proponer algo tan extraño como generar complejos, como es el caso del complejo de Edipo o el complejo de Antígona, que son complejos que nunca tuvieron los personajes míticos a los que se refiere. A saber, Narciso no era narcisista o Narciso no tuvo el complejo narcisista dado que no se enamoró de su reflejo sino de una imagen que creyó siempre que era de otro. De la misma forma que Edipo no quería acostarse con su madre ni matar a su padre. Al contrario, era el mejor de los maridos y era el mejor de los padres. Él creyó siempre que sus padres estaban lejos y que aquel que fue asesinado, a saber, el rey precedente, había sido asesinado por otro. Es decir, finalmente, lo que hace Freud es tergiversar e invertir completamente los mitos griegos para crear lecturas mitológicas que afectan al sustrato específico de la contemporaneidad, que tienen que ver con los dramas que se generan en el espacio de la familiaridad. Solemos decir aquello de hogar dulce hogar, pero si hay alguien que no creía en ningún caso que el hogar fuera dulce, fue Sigmund Freud porque sabía que el hogar es un espacio de tensiones, es un espacio de complejidad, es un espacio incluso de violencias que tratamos precariamente de ocultar. No podemos olvidar en ningún caso, cuando hablamos, cuando vamos a hacer esta tarde-noche, de la pintura, que el desarrollo de la pintura en el siglo XX es el desarrollo de un drama familiar en el que hay alguien que ha sido incluido y algo que ha sido excluido y que lo excluido de la modernidad, o en terminología psicoanalítica, lo forcluido, aquello que ha sido reprimido por la modernidad, no es otra cosa que la figuración. Es decir, cuando Pedro Lezcano, ya en el siglo XXI, se entrega a una pintura figurativa, de sobra sabe que el canon de la modernidad es el canon de la abstracción. Es decir, que la pintura moderna se entendía necesariamente como una pintura abstracta y no por una pura casualidad, sino porque un señor sumamente influyente, Alfred Barr, al que pusieron al frente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA, hizo el famoso diagrama del desarrollo del arte moderno del siglo XX en el que estableció que el arte moderno era necesariamente abstracto y era necesariamente abstracto sobre todo por un interés geoestratégico. Es decir, los norteamericanos querían que la pintura moderna, lo que llamaban model painting, a saber, la escuela de Nueva York, es decir, la escuela del expresionismo abstracto norteamericano, fuera el destino de la pintura del siglo XX. Sobre eso ha escrito un gran libro, Serge Yilvaux, que se titula ¿Cómo Nueva York robó a París la capital del arte del siglo XX? Y para ello traza un diagrama en el que dice que todo el arte del siglo XX es radical y fundamentalmente abstracto y procede de una fuente que es la fuente de las bañistas de Cézanne y también de la fuente de las señoritas de Avignon de Picasso que tiene en sí mismo algo de contrasentido porque ni Cézanne era abstracto ni Picasso lo fue jamás. Es decir, que Picasso fue siempre radicalmente figurativo. Pero eso hizo que todo el arte del siglo XX, si lo percibimos panorámicamente, haya tenido muchas dificultades para asimilar la pintura figurativa. Es decir, cuando uno visita los grandes museos, los grandes centros de arte contemporáneo, podrá ver que resulta muy difícil dónde colocar a artistas como Francis Bacon o, por ejemplo, los norteamericanos. Durante años han tenido muchas dificultades para saber dónde colocar al gran pintor americano Edward Hopper, que ha sido sobre todo influyente también por el impacto de su imaginario en el cine americano, especialmente a partir de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Eso hace que cualquier pintor que hoy transita la figuración tenga, en el fondo, que pensar qué lugar tiene su pintura en relación con el canon de la modernidad, que es el canon de la abstracción. Hay una ocasión en la que Antonio López dijo algo sumamente curioso que se podría aplicar también a la pintura de Pedro Lezcano Jaén, es que si uno se fija con seriedad en mucha pintura figurativa, algunas de las partes de esa pintura son radicalmente abstractas. Y si uno se fija en la pintura de Pedro Lezcano Jaén y especialmente en la texturalidad, en la materialidad de su pintura, muchas partes de su pintura vienen del aprendizaje de la materialidad y de la dimensión de la abstracción y de la abstracción matérica, solo que en una reformulación de cómo podemos encontrar hoy lo que se llamaría la carne de la pintura, es decir, cómo crear un cuerpo para la pintura que no sea un cuerpo ni kits, ni de una figuratividad meramente complaciente. En cualquier caso, es evidente que Pedro Lezcano, sobre todo, tiene esa preocupación de cómo realizar una pintura carnal, corporal, figurativa, en la que ha tenido que inventar sus propios procedimientos, aprendiendo también de procedimientos de otros artistas, pero sobre todo encontrando tanto una materialidad, una texturalidad, una carnalidad específica, pero también revelándose, y es algo que se aprecia cuando estáis viendo su exposición, como un auténtico maestro del color. Es decir, yo creo que es uno de esos artistas que tienen al mismo tiempo una enorme maestría en lo que sería la concepción de la pintura veneciana y florentina, si volviéramos al canon, digamos, de los primitivos, pero también del comienzo de la pintura renacentista. Es decir, tiene al mismo tiempo la estructura del dibujo, pero también la musculatura cromática de la gran pintura. Y sobre todo, esa idea de cómo se pinta tratando de establecer los límites de los cuerpos. Es decir, cómo son los límites de la carnalidad en la pintura de Pedro Lezcano Jaim. Uno de los, tal vez, más interesantes e intensos pintores de la historia general de la pintura, cada uno tiene sus pasiones, pero una de las mías es Eugène Delacroix, y se podía hacer hasta una relectura de la obra de Pedro Lezcano tomando como modelos ingres y las odaliscas de ingres y Delacroix y las formas de la corporalidad atormentada de Delacroix. Delacroix, en su diario, tiene una consideración que os voy a leer. Dice así, sé muy bien que algunos que quieren denigrarme me tildan de colorista, creyendo que un colorista no es un buen pintor. Es decir, lo hacen para denigrarme y no para elogiarme. Se piensa, dice Delacroix, que un colorista solo se entretiene en los aspectos inferiores de la pintura, esto es, en los aspectos terrenales o materiales de la pintura, que es, para ser artista, mejor, diría Delacroix, ponéndose en la cabeza de su antagonista, ser un buen dibujante, que el dibujo es mucho más intenso y que el color a la postre es aburrido, porque la función del color se pensaba en el romanticismo, la función del color sería distractiva y finalmente el color a la postre se torna como el sumo aburrimiento. El color frente al dibujo no tiene, dice el antagonista de Delacroix, carácter sublime y uno podría arreglarse a hacer una buena pintura prescindiendo del color y teniendo únicamente el dibujo. esta idea de la pintura, como decía Leonardo, es una cosa mental, es una cosa mentale, sobre todo la idea de la pintura como diseño, como dibujo, como un diseño, como un trazo perfecto en el dibujo. Pero habría que decir que frente a eso hay pintores que son excelentes dibujantes y extraordinarios coloristas, como es el caso de Pedro Lezcano Jaén, que tiene una profunda pasión dibujística, cromática y textural, que incluso tiene una especie, vamos a decirlo así, de concepción talismánica del color, porque en el color se puede encontrar en la pintura fundamentalmente la viveza, porque las pulsiones cromáticas son especialmente importantes para el arte, porque a veces el color es lo que, como decía también Leonardo, hace que la pintura se parezca al arte de cultivar un jardín. Y cuando estamos viendo aquí este cuadro con esas flores, podemos decir que efectivamente pintar y conseguir esos colores es hacer una siembra y hacer una adecuada recolección de los colores que nos permitían crear un paraíso, un espacio ajardinado. Pintar y escribir, hacer una obra de arte, decía también Leonardo, es presentar el deseo al desnudo, que es un tema también central en Pedro, el deseo al desnudo, con perseverancia, no hay que ser sordo ni ciego al deseo, hay que encontrar, decía Leonardo, y en el caso de Pedro es crucial, una pintura que esté caracterizada por la voluptuosidad y sin duda las obras de Pedro son obras que tienen ese signo de la voluptuosidad, ese sentido de la carnalidad, ese sentido de lo inquietante, ese sentido de la construcción de la subjetividad, además a partir de un tema que en su obra se torna sumamente inquietante y es como él construye subjetividad, corporalidad, carnalidad, familiaridad y cuestionamiento de las propias reglas de la familiaridad, vulnerando el aspecto fundamental de la subjetividad que es la ética del rostro o la construcción del semblante, es decir, como él vulnera los semblantes y modifica y tapa los semblantes para que sea lo que diría un italiano un cualquiera, un cualunque, pero al mismo tiempo para que tengamos suerte de proyección sobre esas imágenes que dejan de ser recuerdos personales para ser espacios de proyección sobre los que nosotros también podemos proyectar nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras pesadillas. Diderot habló al respecto de la pintura como algo que tiene que generar, como genera la obra de Pedro Lezcano Jaén, una conmoción anímica diciendo que toda pintura busca lo que él llamaba belleza libre, una belleza que en latín llamaba pulcritudo vaga y que tiene que ver con cómo el arte cuando lo contemplamos genera en nosotros un impulso vital, un impulso que nos lleva a poner en marcha nuestra imaginación y a generar ese juego de la imaginación que es el juego del juicio reflexionante. Immanuel Kant en una línea también de pensamiento crítico ilustrado insistía en que el arte no genera un conocimiento científico positivo como se genera con los juicios sintéticos a priori tal y como los entiende la crítica de la razón pura pero sí es un juicio reflexionante porque el juicio de gusto aspira a la universalidad no es únicamente lo que me gusta sino que es la persecución de un sensorios comunes de un sentido común y eso es lo que hace que el juicio estético no sea conocimiento positivo científico pero sí de mucho que pensar porque como sabemos pensar no se circunscribe únicamente al conocimiento científico lógico positivo porque eso excluiría del ámbito del pensamiento la experiencia de la poesía la experiencia del arte todo lo que tiene que ver con la mística y todo lo que tiene que ver con estadios formulados larvarios preconscientes en la articulación del pensamiento es ahí donde late por ejemplo en la obra de Pedro Lezcano Jaén una suerte de dimensión que enlaza tanto con el simbolismo una pintura claramente simbolista pero también con la idea de la imaginación romántica una imaginación la imaginación como una fuerza actuante como una fuerza productiva el poeta y filósofo alemán Novalis decía que el arte del pintor nace de manera independiente pero que la pintura tiene mucho que ver con la música o tiene mucho que ver con la musicalidad hoy la verdad cuando al entrar en esta sala he visto que había un piano pensé por un momento que tal vez era una incitación a que tirara de mis viejos estudios de piano para que diera la conferencia que eso sí que es ya más decadente y brillante que cualquier cosa que es dar una conferencia tocando el piano pero sobre todo haciendo unas variaciones fantasías y fugas sobre todo por el interés que ha tenido Pedro en alguna ocasión en poner en relación su pintura con la música de Bach y con la música de Bach y sobre todo con ese arte de la fuga que también es un arte de la fuga tanto en el sentido de variaciones como variaciones de Abeli variaciones a partir de un motivo pero también el arte como aquello que nos permite fugarnos de un mundo esclerotizado es decir fugarnos de un cliché fugarnos de un estereotipo es decir el arte abre una ventana con respecto al horizonte cerrado al espacio constreñido en el que nos encontramos habitualmente y permite que nos fuguemos o que intentemos un éxodo que intentemos una huida y es ahí donde decía Novalis que la actividad del artista es siempre una actividad imaginante que genera un horizonte desacostumbrado lo que se llamaría también desfamiliarización es decir el criterio artístico de la desfamiliarización decía Novalis también Caspar David Fiedrich animaba a realizar un tránsito que nos lleva desde la mirada convencional hacia la mirada interior es decir el espacio de la pintura de Pedro Lezcano por más que reconozcamos formas y elementos en sus obras en realidad corresponde siempre a una mirada interior es decir a ese ojo salvaje del que hablaban los surrealistas y por supuesto en su imaginario hay algo lo podemos llamar de realismo onírico pero un realismo que no tiene nada que ver con el hiperrealismo sino con la construcción de un mundo que es un mundo absolutamente interior que es un mundo que ha sido construido sin corresponder a un reflejo mimético a una fotografía que sea la pura referencialidad de lo que ya existe allí y también en buena medida se ha tenido que acercar Pedro Lezcano Jaén como todo artista que quiera serlo a esa última playa a esa inávita pialla a la que se acercara y que pintara en uno de sus más conocidos cuadros Caspar de Bifiedrich el que se titula o que suelen titular El monje ante el mar tempestuoso en el que vemos esa figura pequeña colocada de espalda un capuchino alguien embozado con un mar que se está encrespando con ese suelo de arena en el que el color del suelo de arena de la última playa del mar oscuro del cielo de tormenta nos habla de un espacio que tiene un carácter prácticamente apocalíptico y que sobre todo da cuenta de uno de los grandes viajes y uno de los grandes temas de la cultura romántica y es aquella idea del poeta Jung de que navegar es necesario vivir no es decir que es más necesario navegar que vivir y para todos aquellos como vosotros que sois insulares sabéis de sobra que la idea de la experiencia del viaje y la necesidad de la navegatio vitae de la navegación vital tiene que ver sobre todo con ese impulsarse hacia un espacio desconocido para escapar del propio archipiélago sabiendo que uno necesariamente regresa es decir que uno está atrapado inevitablemente en la nostalgia es un tema que voy a dejar de lado pero si en las preguntas le interesa a alguien podríamos matizarlo precisarlo y es si en la pintura de Pedro Lezcano Jaén se encuentra más un impulso nostálgico apodemiálgico o melancólico y a cual de estas dimensiones se podría atribuir como sabemos en la contemporaneidad ha habido un retorno se está produciendo un importante retorno de la nostalgia que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo y eso lleva a buscar puntos de seguridad que se colocan habitualmente en un pasado que es un pasado fantaseado hay alguno que ha dicho que la nostalgia es una suerte de rencor por lo perdido que nunca tuvimos es decir por aquello que hemos imaginado y la nostalgia bueno que en realidad fue un invento de las tropas suizas y que tenía que ver con la necesidad de las tropas suizas de regresar de las campañas cuanto antes a su nación pues esa nostalgia es un invento que primeramente era topográfico el deseo de volver a la patria que se encuentra lejana y luego se volvió temporal y luego se volvió mitificado porque toda nostalgia en cierta medida es nostalgia de una infancia que nunca experimentamos esta sensación de infancia como infancia paradisiaca como infancia feliz cuando le preguntas a cualquier persona o hace una declaración motu proprio siempre dirá que su infancia fue de una felicidad absoluta y poca gente se atreve a decir la verdad que su infancia fue un infierno es decir que es lo porque todos somos muy hablando claro cretinos entonces no yo tuve una infancia mi infancia es un recuerdo de un patio de Sevilla donde madura el limonero no tu infancia fue un campo de concentración tu infancia fue un lugar de salvajadas de violencias de pesadillas de miedos es decir uno imagina una infancia como la apertura como la curiosidad máxima pero lo que ha olvidado es la cantidad de violencia que en tu infancia desplegó no quiere decir que te pegaran o no sino todo lo torturante que es ese periodo de la infancia y sin embargo hemos sublimado esa sublimación que el psicoanálisis ha estudiado a fondo lo que aconteció que en realidad nunca aconteció cuando en realidad el único momento digno de reivindicar es cuando uno se convierte en un sesentón es decir lo digo para el que no lo es aún para que no sea bobo es decir lo que hay que tener 60 tacos y de 60 a 80 es cuando estás en el mejor momento de tu vida el resto es pura chorrada es decir no aporta nada es decir no es que yo soy joven pues muy bien eres todavía muy tonto es decir ya verás cuando seas un poco más mayor como te darás cuenta luego inventarás tu infancia inventarás tu juventud dirás que tú eras muy marchoso que ibas por aquí por allá es todo mentira y realmente inventarás la nostalgia aunque yo creo que en el caso de la pintura de Pedro hay más melancolía que nostalgia y sobre todo esa melancolía que es como sabemos uno de los grandes asuntos de la historia de la medicina no es una concesión al rector porque en los problemata de Aristóteles concretamente en el problemata 30 de los problemata de Aristóteles muchos son problemas claramente científicos dado que era un zoologo y los temas que le preguntaban eran zoológicos científicos es porque todos los hombres más interesantes en la guerra en la ética en la justicia en la poesía en las artes han sido siempre atrabiliarios y utiliza el tema de la atrabilis es decir del equilibrio de los humores corporales es decir vuelve a todo lo que es el famoso corpus medicum el famoso tema del desorden de los humores corporales corpus hipocraticum en la medicina de Galeno para proponer que en realidad el rasgo de la genialidad como dirá la teología platónica en la época de Masilio Ficino como dirán los médicos del renacimiento es que están bajo el signo del planeta más lento a saber Saturno y esa dimensión Saturniano melancólica es la confluencia de la teoría médica griega con la teoría de los heroicos furores que se establece a través del renacimiento y con la filosofía del entusiasmo platónico yo creo que en cierta medida estos personajes alados anímicos que tienen que ver con la teoría del alma platónica aparecen inconscientemente que no literalmente en la obra de Pedro Lezcano porque tienen que ver con cómo reformular la melancolía en el arte contemporáneo que es el tema más antiguo de la historia del arte es el tema del arte de la relación que tiene el arte con la temporalidad y con la muerte es decir es el tema de Saturno devorando a sus hijos y ese tema lo tenemos en Rembrandt lo tenemos en Tiziano lo tenemos en Goya atraviesa toda la historia del arte Flaubert decía que el primer propósito del arte era hacer que veamos pero después de ese primer propósito del arte que es hacer que veas el segundo propósito del arte es hacerte soñar y en realidad yo creo que este es otro gran tema de la pintura de Pedro hacerte ver y al mismo tiempo que hacerte ver hacerte soñar gozamos cuando vemos un cuadro gracias a la capacidad que tiene de suscitar en nosotros la pulsión visual pero también la capacidad de ensoñación y gozamos tanto con el estudio general del cuadro cuanto con los elementos punctuales cuanto con sus detalles un cuadro no es necesariamente en el sentido renacentista una ventana un cuadro puede ser a veces una tabla una mesa un espacio impenetrable como sucede por ejemplo con la pintura de Cezanne la pintura no surge como han dicho algunos por un temor al espacio una suerte de fobia al espacio la pintura puede surgir al contrario por un amor al espacio por una topofilia por ejemplo Leonardo da Vinci advirtió que la pintura no está viva sino da expresión a objetos vivos que esto es un tema que también podría tener que ver con el propio título de la exposición que lo habéis puesto vosotros que es el título tan curioso de objetos de tiempo y que es objetos de tiempo cuando en realidad lo que uno ve son sujetos del tiempo es decir que por qué han llamado objetos a esos sujetos pues en realidad tal vez porque Leonardo hablaba de el sujeto representado como un sujeto que deviene objectum que deviene otro que una vez que es representado ya no es el mismo sino que se convierte en el otro se trata de poner ante los ojos el sujeto como objeto como objeto del tiempo como objeto vivo el sujeto convertido en objeto que mantiene la viva o que mantiene la dinámica de lo vivo la imagen tiene que ser por tanto algo que mantenga y prolongue la vida y sobre todo tiene que ver con cómo la línea y el color lo material y lo inmaterial van generando un punto un punto de transgresión y de trascendencia que lleva la imagen más allá de sí misma y que hace que la pintura la imagen y el cuerpo tengan lo que se llamaría una cualidad arrebatadora o que tenga una inagotable viveza el pintor cualquier tipo de pintor que sea mientras pinta practica lo que llamaríamos una teoría mágica de la visión las cosas pasan directamente a través de la mirada para convertirse en cosas visibles en este sentido toda pintura es un elogio de la carnalidad es un elogio de la visibilidad y un elogio de la visibilidad en una época como la nuestra que es una época atrapada en lo que llamaríamos las visibilidades banales es decir en la visibilidad banal es decir nuestra época es la época de la llamada a bodrillar la obscenidad lo que ha llamado el filósofo coreano Bu Chul Han las no cosas es decir el momento en el que nos relacionamos a través de las no cosas en la que todo está disponible pero en realidad está disponible en su indisponibilidad ayer terminaba de leer un breve libro de Paulo Virno que se titula Sobre la impotencia un análisis de la época en la era de la freneticidad insoportable y dice somos impotentes porque creemos que lo podemos todo es decir porque creemos que lo tenemos todo a la mano y tenemos tal cantidad aparente de posibilidades que finalmente ninguna nos satisface es como la idea tan común cuando dice alguien yo es que estoy hiperconectado esto es estás desconectado yo estoy conectado permanentemente estoy todo el santo día conectado yo soy un nómada de las redes quiere decir estás sentado todo el día delante del ordenador estás todo el día scrolling estás todo el día dándole al pulgar al dedo gordo y te crees que estás conectado porque le has metido likes y porque has tuiteado porque te has enojado porque has dado retuits porque has estado linkeando muchas páginas en realidad estás en una suerte de nomadismo sedentarizado vivimos hoy y lo dice Pablo Virno en el oxímoron permanente es decir oxímoron permanente esa idea bueno uno de los oxímoron más característicos perdón por la maldad es aquel que dice inteligencia militar esta es la inteligencia militar es decir como algo puede ser autocontradictorio en su propia formulación bueno la teoría mágica en cierto sentido de la pintura que plantea Pedro Descano es que para él la pintura es lo que podemos llamar un arte de incorporar es decir los pintores verdaderamente grandes como lo es él tienen una teoría de la visión devorante es decir pueden devorar y triturar el mundo a través de su mirada hay que recordar y perdón por estas pedanterías pero son las que a mí me gusta la etimología de la palabra del verbo ver que según Barrón procede de la palabra vis visión ver y la palabra vis en latín es una palabra que significa también fuerza vis vir viril fuerza por tanto la visión es en sí la fuerza de la visión cuando uno recuerda la terminología tanto griega como latina de la visión la visión tiene un carácter fuerte pero también la visión mucha de la historia de la visión es que la visión es un rayo y es hasta una flecha que lanza y que da y apunta en el blanco en este sentido hay una violencia de la mirada una violencia de la mirada que sabemos que era parte de un juego que no sé si se jugará ya imagino que no que es un juego desaparecido en combate que era aquel juego en el que tenía uno que desafiarse a mirarse y a ver quién te ponía antes la mirada entonces mirabas a alguien y le mirabas a los ojos y entonces el otro se echaba a reír o bajaba la mirada y decías te he derrotado supongo que esto ya es un juego que ni se hace o como sabéis cuando uno va en el transporte público en el metro en el autobús o en algún transporte público en general y te lanzan una de esas miradas pues tú también lanzas la mirada de las cuatro millas que es esa mirada de pasmo que vas así y vas mirando a una persona y es como si la atravesaras y de cuando en cuando viene un plasma que me miras y dice no si no te miro si es que voy mirando a Corea o sea estoy mirando desde las palmas a Corea es decir yo la mirada te atravieso y atraviesa eones históricos es decir atraviesa montañas volcanes ríos provincias sismos cordilleras y esa mirada de las millas esa mirada que no se concentra en nada es la mirada de la falta de focalización ese es el espacio contra el que trabaja la pintura es decir la pintura busca esa focalización busca esa materialidad y esa materialidad se llama espacio fulgurante es decir si la pintura no consigue crear el espacio fulgurante no consigue crear nada esta primera parte la cierro con una frase de Frank Kafka que es una de mis debilidades en la que Frank Kafka le preguntaron por qué le interesaban las imágenes y los libros y tiene esta frase que a mí me sirve desde el tiempo para explicar cuál es la razón de que nos interesen las imágenes y los libros dice Kafka en una carta a su amigo Oscar Pollack es bueno que la conciencia cargue con grandes heridas así cuando uno carga con grandes heridas es más sensible y soporta mejor los más tremendos mordiscos y los mayores sufrimientos pienso por otra parte que solamente deberíamos generar imágenes y escribir libros que nos muerdan y nos puncen si el libro que estamos leyendo si el cuadro que estamos contemplando no nos despierta con un puñetazo en la cara para qué leerlo para qué contemplarlo para que nos haga felices como dices en tu carta Dios mío seríamos igualmente felices si no teníamos ningún libro ni ningún cuadro por el contrario lo que necesitamos son libros y cuadros que actúen sobre nosotros como una desgracia dolorosa como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos como si estuviéramos proscriptos condenados a vivir en bosques lejos de todos los hombres como un suicidio un libro un cuadro debe ser como el hacha que rompa el mar helado que yace dentro de nosotros eso es lo que creo bueno si uno dice esto ya se acaba una conferencia y solamente con esta frase ya serviría es decir uno tendría que entender que un libro una obra un cuadro es en realidad ese hacha que rompe el mar helado que se encuentra dentro de nosotros en realidad toda la obra de Pedro Lezcano tiene que ver con eso con ese hachazo en el mar del hielo que se encuentra dentro de nosotros porque sin ningún genuino de dudas su obra comenzó hace unos años como una catarsis como una recuperación después de la experiencia devastadora es decir es una obra que tiene como origen la experiencia de la finitud la experiencia de la mortalidad es decir y esa experiencia de la finitud y esa experiencia de la muerte marca el arranque y atraviesa la obra artística de Pedro ha hablado en ocasiones de su obra como una curación es decir como algo que inicia empieza hace unos años con una actitud de curación e incluso dice que surge a partir de lo que califica como la hecatombe familiar hay muchas páginas aquí en el maravilloso texto de Laura Teresa García Morales en la que habla de toda esa circunstancia familiar que yo no voy ahora a insistir sobre ella pero si me interesa mucho esa dimensión de el empleo de la palabra catarsis es decir la idea de una obra que surge de una catarsis alguien dirá que cosa tan extraña pues hay que decir que el arte y la historia del arte no ha sido otra cosa que la historia de los distintos modos de entender la catarsis es decir que ha sido una historia estructural y esencialmente catártica no porque lo diga yo porque eso sería una teoría que podría uno sostener con mayor o menor capacidad para convencer con mayor o menor elementos de aducinamiento y de acomodación retórica en realidad la teoría de la catarsis es la poética y es la poética aristotélica conservamos como sabéis aunque no hayáis leído Aristóteles pero si tal vez casi todos leído visto el nombre de la rosa la novela de un verto eco y la película correspondiente que se conserva de Aristóteles la parte de la poética dedicada a la tragedia pero no aquella que dedicó a la comedia ese es el tema o uno de los temas subyacentes del nombre de la rosa allí da una definición de la tragedia que dice que la tragedia es una acción completa que se desarrolla con una unidad espaciotemporal en la que se representan hombres que son mejores que nosotros esto es los héroes que a lo largo de su peripecia peripateia sufren un cambio en el que pasan de la dicha a la desdicha o viceversa eso se llama en griego metabolé cuando se habla de metabólico cambio metabólico cambio metabólico es un plionasmo es decir metabolé es un cambio y ese es metabolé se produce en la peripecia un cambio metabólico que suscita dice Aristóteles los sentimientos del temor y la compasión y la purga de esos sentimientos la palabra purga es catarsis la historia también de la filosofía la historia de la estética la historia de la medicina es la historia de cómo nos purgamos es la historia del purgarse porque en realidad la historia de la filosofía y la historia del arte y la historia de la estética es la historia del fármacón del fármacón que es en su sentido griego veneno y antídoto y esa dimensión farmacológica supongo que a alguno le habrá llamado la atención que cuando se suicida y bebe la cicuta Sócrates la última frase dice oh critón to anthropón nemni recuerda acuérdate ahora acuérdate de quién la última frase le dice Sócrates acuérdate de Asclepio le debemos un gallo esto es una de las frases más extrañas de la historia de la cultura está muriendo un filósofo y se acuerda de Asclepio la divinidad de la medicina ¿por qué? porque si no cura el arte si no cura de la filosofía no cura nada solamente nos cura eso es la labor curativa por excelencia por eso el arte tiene esa función catarticoterapéutica es decir nos cura no es meramente barniz que quiera barnizarse que compre barnices en las empresas que lo suministran lo que tiene que hacer uno cuenta es que el arte es purgativo es depurativo por eso es también educativo por eso también tiene carácter paidético por eso tiene también carácter pedagógico y esa dimensión catártica de la pintura le ha llamado a Pedro a tener una también paradójica atracción hacia lo incómodo porque el arte no solamente es tranquilizar es también incomodar y es también auto-incomodarse y es también aprender a hacer un descenso ciudadaníferos recorrer las regiones infernales del imaginario y ese recorrido por las regiones infernales lo ha hecho y además lo ha hecho a conciencia y lo ha hecho como sabéis y habéis visto su exposición y conocéis de sobra yo creo que todos su trabajo lo ha hecho a través de estas pinturas familiares y sobre todo tratando de ir más allá del mundo contemporáneo que es un mundo fundamentalmente desilusionado un mundo que se oscila así escribía en el texto para el libro entre la abyección y la risa estridente y lo ha hecho resistiendo frente a las derivas de la época que hacen que y es lógico lo único que nos apetezca sea propiamente la nada es lógico que en esta época lo único que nos apetezca sea sencillamente nada es decir ¿qué te pasa? nada ¿qué es lo que quieres? nada es decir esa dimensión nilista es la dimensión radicalmente deprimente de nuestro tiempo en el que hay razones para la tristeza y en medio de esas razones para la tristeza Pedro no se complace con el nilismo pero tampoco camufla ese nilismo entregándose a la peor de las opciones que es lo que se llama la happycracia ¿no? que es sencillamente decir pues bueno vamos a salir del nilismo siendo todos muy felices y unos happy flowers y yo que sé y unos seguidores de la pokemanía o por qué nos vamos a convertir todos en youtubers andorranos que es un destino contemporáneo francamente económicamente parece que llamativo ¿no? y esa happycracia que es lo que lleva a entender nuestra época como una época en la que mucha de la gente que aparece en los medios de comunicación utiliza habitualmente esa idea de que yo soy o el fulano que lo dice soy muy positivo ¿no? la mayor parte de la gente dice incluso dice yo es que soy muy positivista entonces lo escucha uno todas las mañanas en la televisión ¿no? en los programas de la mañana Ana Rosa toda la mañana decía yo hay que ser positivista decía y esta buena mujer que entenderá que es el positivismo es decir el positivismo que lo confunden ya con la mayor de las demencias que es el optimismo ¿no? el positivismo es la teoría científica que cree que a través del conocimiento científico se consigue el progreso de la sociedad eso es el positivismo pero no el que seas positivo es decir que eres factualista y realmente ni Pedro es ni lista ni tampoco es en ningún sentido positivista ni japicrático ni tampoco se entrega a lo que se llamaría el ascetismo estético él no reprime y creo que esto hace que su obra sea sumamente interesante la urgencia del placer porque sin duda el arte tiene que reivindicar el placer estético que es algo que a veces se pierde de vista y es solamente un arte que apela a las dimensiones cognitivas ¿no? si el arte pierde su dimensión estética pierde lo central aiscesis sensibilidad tiene que ser la conjunción de sensibilidad y conocimiento es decir si no tiene esos dos elementos en ningún caso creo que se pueda considerar propiamente algo que suscite experiencia estética sin duda Pedro Lezcano Jaén proyecta sobre la superficie pictórica como sabéis sus fantasmas proyecta sobre la superficie pictórica sus obsesiones y sobre todo lo hace como elementos que nos excitan y al mismo tiempo nos inquietan elementos que a veces nos resulta difícil aceptar es decir que hay momentos en los que uno cuando los ve se plantea qué es exactamente lo que ahí está sucediendo e incluso con ese carácter que hemos dicho mórbido grotesco siniestro abyecto sumamente inquietante hay en su pintura algo así como una sórdida belleza y esta idea de la sordidez también Laura la ha trabajado que nos lleva adentrarnos en la turbulencia de la pasión porque la pasión y el placer también tienen ese elemento de la sordidez en algunos de sus cuadros quedan huellas de esa fantasía de la infancia feliz pero también lo hace a través de una figuración densa y sobre todo lo hace dándose cuenta de cómo esos motivos de la infancia de la familia son motivos intrincados laberínticos son motivos embarañados como por ejemplo con esa presencia de los huevos de esos huevos rotos o también los juguetes mutilados las muñecas desnudas los osos de peluche caídos por el suelo con toda esa presencia del muñeco con una experiencia que siempre obtiene el carácter de algo traumático todos los que recordéis la experiencia de las muñecas sabéis de sobra que las muñecas sufren pues maltrato absoluto es decir no hay defensor de las muñecas pero si hubiera una subsección ministerial pues habría persecuciones masivas hay muchos textos especialmente en el contexto alemán y hay algunos muy bellos sobre las muñecas por ejemplo en un periodo de tiempo muy cercano el gran poeta Rainer María Rilke el filósofo Walter Benjamin y el artista Hans Bellmer escribieron los trex cada uno un texto que se titula Die Pupe la muñeca y los tres textos sin saber el uno del otro tratan de lo mismo que es la experiencia que ellos tres habían tenido con las muñecas no sé si lo sabéis pero Rainer María Rilke cuando nace su madre no aceptó que fuera un niño y decidieron llamarle María porque ella quería tener una niña y le vestían de niña de pequeño y por tanto tenemos muchas fotos de Rilke vestido con falditas vestido de niña de pequeño y la madre le hacía regalos de la convención de la época regalos de muñecas y cocinitas y cosas rosas etcétera y los amigos de la escuela de Rilke no querían ir a los cumpleaños de Rilke para no ver todas aquellas muñecas en su cuarto y él pasó toda su infancia en sus cumpleaños vestido de niña con unos lacitos en el pelo etcétera rodeado de muñecas y él le llevó eso a meditar sobre las muñecas y dice en realidad las muñecas nos enseñaron solamente la experiencia de la mortalidad no hay ninguna muñeca que nos haya devuelto el cariño que sobre ellas depositamos todas las caricias que les dimos a las muñecas han sido inmediatamente olvidadas bueno evidentemente las muñecas cuando las regalas esto lo he podido yo experimentar a través de mi hija y además me volví un antropólogo en mi propia casa esto es una perversidad pero a veces lo haces entonces yo estaba como antropólogo le regalaba una muñeca y calculaba cuánto tiempo quedaba o tardaban en quedarse en pelotas y vi que era inmediato venían con toda la ropa que uno podía imaginar Nancy la Barbie la otra la de la moto y la foto y según llegaban inmediatamente despelotadas pero ya por la tarde estaban sin pelo habían sido totalmente despelichadas ya no tenían pelo les había arrancado el pelo y al poco tiempo ya habían perdido las extremidades entonces veías que ya había perdido una pierna un brazo la cabeza la perdían al tercer día ya no tenían cabeza y había montañas de muñecas como las que representaba a mí en Pedro descabezadas desmembradas destrozadas un día volviendo a casa y perdón por la anécdota pero siempre la cuento porque me gusta vi a mi hija en la cocina que tiene una sartén enorme llena de trozos de muñecas y le dije Elena ¿qué hacen? y dijo ¿tienen frío papá? y dije bueno pero asadas ¿no? a la parrilla se van a calentar es que tienen frío y dije madre del amor santísimo ¿no? bueno luego les regalé a unas que eran muy modernas que se llamaron las braz las braz y aquellas venían como vestidas de poqueras ¿no? con unas botas eran muy modernas eran modernísimas pero aquellas tenían un drama bueno como sabéis Nancy y la Barbie venían con zapatos de tacón por lo tanto si perdían el zapato se quedaban en puntillas y se caían siempre no pueden son esas muñecas que nunca pueden estar de pie las braz sí podían estar de pie pero si perdían el zapato perdían el zapato y el pie porque zapato y pie iban juntos con lo cual quedaba un muñón horroroso con lo cual preferías tener a la muñeca en puntillas que a la muñeca destrozado el pie como un muñón bueno esta dimensión de toy stories como la película toy stories es que en realidad la muñeca es fundamental en la constitución de lo siniestro porque el principal sentimiento de Dacin Heinrich es que los muñecos cobran vida y que las personas vidas son en realidad muñecos encubiertos es decir cuando nos dormimos los muñecos cobran vida pero las personas que tenemos por la calle esto está en los relatos de Tachofman en realidad son muñecos mecánicos que se ocultan pareciendo que son personas esta dimensión de la relación con los muñecos se encuentra en la obra de Pedro Morales como una relación que tiene que ver con lo fantasmal con lo inquietante de lo fantasmal pero también con una búsqueda constante en su obra de lo que llamaríamos una poderosa corporalidad que tiene como fondo la experiencia de la ausencia es decir la experiencia de algo muy carnal pero que en el fondo tiene que ver con la ausencia conviene tener presente que un objeto y cuando estaba escribiendo el texto no sabía que la exposición que finalmente aquí se haría que estamos hoy comentando se titularía objetos de tiempo un objeto no es algo simple esta es la teoría lacaniana los objetos no son simples como este puntero como este vaso como esta botella como este ratón como este teléfono que tengo como estas gafas los objetos solamente cobramos conciencia de lo que son cuando no los tenemos es decir los objetos son complejos y los objetos se entienden sobre todo en ausencia un objeto es siempre un objeto potencialmente perdido por tanto un objeto tiene que ver siempre no con una posesión sino con una reconquista es decir la pintura de Pedro es la reconquista de el objeto temporal que en realidad es un sujeto carnal es decir a través de los objetos y de la figuración corporal se quiere evocar la ausencia de la corporalidad y el deseo de la propia carnalidad esto lo sabemos también a través de la experiencia de la elaboración del duelo y la elaboración del luto es decir solamente tenemos plenamente conciencia de que suponían para nosotros los otros los seres a los que queríamos cuando ya no están cuando ya es demasiado tarde es justamente cuando empezamos a tener conciencia de que es lo que significaban para nosotros como por ejemplo la tremenda experiencia de la relación del sujeto con su propia procedencia que es la imagen de las imágenes de la historia del arte que es la Pietás como cuando yo esta mañana me reencontré con la Pietás en tu hotel Miguel y veía allí la obra de Marina Vargas de la Pietás que estuvo expuesta hace años en el CAM en el Centro Atlántico Arte Moderno en la que como sabéis si visteis la exposición si no la podéis ir a ver aquí en el barrio de Vegetta se puede entrar un día a tomar un café y verla pues es esa Pietás que fue analizada a través de toda la historia del arte y por ejemplo por Hegel que dijo aquello de que no hay imagen más triste en toda la historia de la cultura que es una madre tratando de hablar con un hijo que ha muerto esa es la imagen original de la Pietás una madre que quiere hablar con un hijo que ha muerto que es una conversación imposible y que es una conversación terrible es decir toda madre que ha perdido un hijo tratando de hacer una conversación que es una conversación que ya no tiene lugar que ya es absolutamente imposible en este caso es la inversión de esa situación es un padre Cristo que tiene a la Virgen en una Pietás y es otra conversación imposible es decir son todas esas conversaciones que quedan pendientes que tienen que ver con la elaboración del duelo en la que el vivo se mimetiza con el muerto en este sentido las figuras corporales de la pintura del Ezcano tienen que ver con ese trauer con ese sueño con ese trauer spiel con ese juego del luto con ese juego luctuoso con ese objeto que ha sido deshabitado porque si no recuperamos ese objeto que en realidad es un sujeto nunca podremos aspirar a nuestra propia totalidad por eso el elemento principal del objeto dice Lacan no es la posesión sino la privatización y esa privación que no es privatización es sobre todo la dimensión sustitutoria que tiene todo arte como en el caso de Pedro que es siempre un arte simbólico o un arte metafórico Pedro Lezcano Jaén como se puede ver en esta exposición en toda su obra ha demostrado a lo largo de los años que es entre otras cosas un increíble retratista y es un excelente retratista solo que son retratos que no son retratos de alguien concreto sino que son retratos de sueños y retratos fantásticos y sobre todo son retratos y desnudos cuerpos y retratos que retoman la concepción del desnudo y del retrato y de la corporalidad que tienen artistas precedentes como Egon Schiele que está muy presente en algunas composiciones en algunas posiciones de los cuerpos de Pedro se podía encontrar la pintura de Schiele también por ejemplo está muy presente las referencias y el homenaje que a veces rinde a las corporalidades de Lucian Freud del que hablábamos hoy mientras comíamos esas mujeres carnosas esas mujeres gordas que retrata Lucian Freud también aparecen cuestiones que tienen que ver con Francis Bacon especialmente con la idea de Bacon de pintar no el cuerpo sino la sensación que atraviesa un cuerpo y que hace que sea un cuerpo que no es un sujeto sino un subjetil algo que va más allá de la propia subjetividad también está cercano a Otto Dix o incluso a la pintura de Kitag aunque también cuando escribía el texto y no lo pude desarrollar me parecía que su visión de la familia o de la pintura familiar y la fábula familiar que se desarrolla en su pintura tiene mucho que ver con la gran artista portuguesa Paola Rego que lleva muchos años viviendo en Londres pero que todas esas narrativas portuguesas esas fantasías familiares incluso de violencia que late en lo familiar están muy presentes en la pintura de Paola Rego y también en la de Pedro las obras de Lezcano son obras de incorporación pero también de reapropiación son obras encriptadas en las que el sujeto él crea un objeto que a su vez es un cuerpo un sujeto que alucina su mundo en realidad el arte de Pedro crea una escena una escena del sueño una escena bella y al mismo tiempo siniestra una escena real y también irreal una escena horrorosa pero también que aspira al placer una escena que tiene que ver con la ambigüedad del deseo y de la sexualidad pero también con un profundo anhelo de felicidad es decir que aunque surja desde la catarsis tiene que ver también con el deseo de felicidad decía Stendhal y lo citaba mucho Adorno el teórico del arte que defendía que el arte es lenguaje del sufrimiento y que después de Auschwitz no se puede hacer arte sino pensando en el campo de concentración etcétera decía que cuando pensamos en el arte tenemos que recordar como decía Stendhal que el arte es una promesse de bonheur una promesa de felicidad una promesa de felicidad truncada que no se ha cumplido pero si olvidamos que el arte tiene que ser una promesa de felicidad es decir de un mundo diferente del romo mundo en el que habitamos pues el arte sería sencillamente la escuela de lo deprimente y tiene que ser el espacio de lo utópico decía Oscar Wilde un mapa del mundo en el que no aparece la utopía es un mapa del mundo en el que no merece la pena vivir nunca estamos en la utopía pero si no la tenemos no tenemos un espacio regulativo ideal hacia el que nos quisiéramos encaminar Pedro Lezcano Jaén como hemos dicho y me gusta y esto es una cosa que querría apuntar como pequeña anécdota que siempre incluyas el apellido de tu madre y no solamente el de tu padre porque yo también mantengo siempre los dos apellidos y es algo que me ha costado mucho sobre todo mantener en mis años largos de sesiones académicas en los Estados Unidos donde no aceptan que tengas dos nombres salvo que sea un nombre compuesto y sobre todo porque creo que ahí era ese reconocimiento también a la importancia de la madre y cómo rindes homenaje constantemente tanto a tu padre y a todo lo que aprendiste y a todo lo que te enseñó y a la figura de tu padre y también su dimensión artística como a tu madre y esta idea de cómo en el fondo la relación con lo paternal y con lo maternal y también con tus hermanas y con la familia siempre tiene ese carácter de vocación de las ausencias y de las presencias de las pérdidas de los traumas de los duelos hablando del drama familiar en alguna ocasión decías necesitaba dedicarme algo creativo para no hundirme y me dediqué a la pintura como si tuviera un pararrayos esas son tus palabras para mi cabeza en lugar de hablar con un psiquiatra para que mi historia se quedara en su oído preferí pintar así que la historia también salía a flote pero quedaba grabada en el lienzo está bien esa idea de ponerse un pararrayos en la cabeza porque sabes que los rayos te caerán a ti es decir porque realmente había que decir que si te dedicaste a la pintura no es porque querías colocar los rayos en tu cabeza sino porque querías colocar el pararrayos en los cuadros es decir que precisamente sembraste diseminaste los espacios para que cayeran los rayos a través de tus obras porque si uno va por el mundo con un pararrayos en la cabeza pues tiene la certeza de que se va a calcinar instantáneamente es decir es la posición más delirante es también por ejemplo la posición habla también de esa dimensión del pararrayos por ejemplo James Joyce cuando ha terminado Ulises e inicia Finnegan's Wake le dijeron ¿en qué se diferencia Ulises de Finnegan's Wake? dijo en Finnegan's Wake estaban los truenos perdón en Ulises estaban los truenos y en Finnegan's Wake están los rayos y le dijeron pero esto quema dice no porque cada página es un espacio de diseminación de los rayos es decir el relámpago atraviesa el arte y ese ruido del relámpago ese ruido del rayo ese ruido del trueno tiene que estar diseminado a través de la obra porque si no conduce a uno a un espacio de suicidio a un espacio del que no se puede escapar por tanto la obra de Lezcano y voy terminando tiene algo de figuración nebulosa de condensación de la memoria de formas fugaces de la memoria de aquello que uno quiere y desea retener pero también de materialización de lo inquietante hay una obra que a mí me gusta especialmente que es una obra que titula Los niños de la casa grande en esta obra aparecen dos figuras que podrían ser esa es mi interpretación pero no tiene por qué ser así hermanos el varón con el rostro desdibujado colocado en un suelo de baldosas esto se ha comentado en muchas ocasiones esas baldosas que nos recuerdan la experiencia del ajedrez y la experiencia de tantos años jugando al ajedrez de Pedro Lezcano Jaén con una ventana abierta a través de la cual contemplamos una figura desnuda que parece que está corriendo alegremente la atmósfera de ese cuadro como la de otras obras de Pedro es en general una atmósfera siniestra como lo es también esta pintura que acaba de salir aquí random porque quiero decir que las imágenes van random no están pensadas para que vayan en un orden determinado que tiene esa dimensión siniestra y además con algunos detalles que hablan de elementos que a Pedro le causan un especial desagrado ahí tenemos por ejemplo una de las cosas que le desagrada tremendamente es las corbatas el rector es el único que la lleva pero no te sientas provocado pero las corbatas y esos personajes con corbatas en los cuadros siempre aparecen con esas corbatas rojas como los encorbatados pero aquí como vemos la sonrisa de todos esa sonrisa enseñando los dientes es como inquietante ¿están felices o están posando o realmente acaban de atragantarse y están ya muertos con esas caras en las que no les vemos la mirada con el muñeco el muñeco por cierto que tiene un extraño parecido con Federico García Lorca pero bueno quien quiera que sea el muñeco que está ahí también mutilado de los brazos y el niño del medio que está chupando un pescado desagradable a tope es decir una escena familiar todos con las manitas con este lenguaje de las manos en la pintura que es un lenguaje el lenguaje de las manos que es uno de los elementos más interesantes también para estudiar en la historia de la pintura y que es también muchas veces como un lenguaje codificado casi como un lenguaje para visual un lenguaje para sordomudos como es por ejemplo el impresionante lenguaje de las manos que se encuentra en uno de los cuadros más potentes de la historia del arte que es el entierro del conde de Orgaz en Santo Tomé en Toledo que cuando uno va allí y ve ese cuadrazo brutal pues uno se da cuenta de que está todo lleno de posiciones de las manos y están haciendo como señas es decir incluso cuando vas a verlo con alguna gente y dice teníamos que coger el cuadro y solamente ver qué palabras están haciendo cada uno con los dedos y cómo están haciendo señas y hablándose por señas a través de los gestos de las manos y como aquí cada uno de ellos la posición que tienen las manos nos habla de la rigidez de la propia relación ¿no? en esas obras como digo en la que estoy comentando los niños de la casa grande cerca del techo de la estancia se encuentra un pájaro tal vez un canario y luego bueno el canario aparece en bastantes ocasiones que parece que vuela pero que también nos incita a poner la imaginación en vuelo buscando lo poético y lo mágico en el seno de lo cotidiano también con esa dimensión que tienen los pájaros como aparecen a través de toda la historia de la cultura como animales adivinatorios como animales que no tienen que ver solo con la felicidad sino también con la maldición aves de mal agüero pero también que tiene que ver con la fantasía del vuelo es decir con la idea de que podemos volar y también esa metamorfosis entre humanos y pájaros humanos y aves que tiene que ver mucho con el carácter también de lo inquietante y de lo siniestro Pedro Descano despliega en su pintura interporal o incluso intempestiva una serie de elementos que generan estupefacción o atemorización elementos que nos hipnotizan que nos poseen que nos autorretratan que nos presentan la combinación de lo grotesco y de lo sensual con una dinámica a veces narrativa en la que enmarca y también remarca escenas familiares hace un momento estábamos viendo también la importancia y la preponderancia que ha tomado en la obra última de Pedro como se puede apreciar en esta exposición el tema del marco y del enmarcado y como ese marco y ese enmarcado se ha convertido en realidad en un elemento central de la obra es decir muchas veces nos cuesta definir si el marco es un elemento que delimita la obra o si es parte de la obra es decir si es más interesante en la historia de la pintura los enmarcados o aquello que ha sido delimitado y enmarcado yo suelo contar la anécdota de cómo hace años estando en casa con mi suegro que era un ser maravilloso pastor de profesión cordobés con una inteligencia tremenda pero que nunca había tenido posibilidad de relacionarse con la cultura pues un día de mayo hace 8 o 9 años se me ocurrió decirle Antonio ¿qué tal si vamos al Prado? y me dijo hace mucho calor es muy tarde para ir al campo y dije no me refiero al museo dijo no yo nunca he ido yo nunca he ido y además eso es para gente de otra cultura y le dije pero vamos a que te va a gustar él se resistió mucho y finalmente vino al museo iba rabiando no quería ir no le gustaba no le apetecía nunca había ido y cuando entró al museo me sorprendió mucho porque nada más entrar me dijo bueno maravilloso esto ¿por qué no hemos venido antes? no hay una cosa mejor que esto y no le fui explicando nada con los grasas que soy yo como se puede apreciar y le dejé porque me dijo que era lo mejor que he visto en su vida que no había una cosa igual y entonces iba cantando la excelencia del museo y al salir le dije Antonio he visto que has tenido una epifanía te has quedado maravillado dijo no he visto nunca marcos tan impresionantes como estos son alucinantes y le dije ¿qué? dice esos marcos esos pan de oro esas molduras yo no sabía que él había trabajado en una época de carpintería metálica y que había hecho marcos de puertas y ventanas y él al entrar lo que fue viendo fue los marcos y volvimos y me explicó cómo se habían hecho esos marcos y cómo eran esos marcos y qué era lo que él conocía de la historia del enmarcado de haber hecho cantidad de puertas marcos de todo tipo en Andalucía y yo jamás había estado viendo marcos de esa manera eso hizo que a mí me interesara hasta el punto de hacer un libro entero en marcados artísticos sobre qué significa el marco hasta que me di cuenta y el primer vídeo de mi canal de YouTube es sobre la historia del marco que el marco es la historia de la pintura que la historia de la pintura no empieza como dice la gente en la prehistoria que esto es una cosa que es alucinante cuando dice la gente la historia de la pintura empieza en la prehistoria en las cavernas ¿cómo que en las cavernas? estaban allí pintando en las cavernas eran pintores eran pintores que querían exponer en las salas de exposiciones del rectorado no, aquello no era el rectorado o era el rectorado algo más importante que el rectorado era el espacio mágico aquellos buscaban los ritos propiciatorios no se dedicaban a la pintura la pintura es una invención mucho más reciente es decir la pintura empieza con el enmarcado de la pintura y es cuando la pintura se independiza del muro cuando aparece el espacio de lo pictórico y el espacio de lo artístico previamente dicho por eso cuando ahora Pedro toma en cuenta la historia y la ruina del marco es porque está remarcando la historia de la pintura algo que yo no aprecié cuando me empecé a relacionar con la obra de Pedro a través de las fotografías es que esos marcos estaban vivos estaban llenos de vida que en esos marcos ahí está caracoles ¿no? y esos caracoles esos pequeños detalles que aparecen nos obligan a darnos cuenta que cada detalle cada punto cada punctum es un elemento distintivo en su obra su obra tiene que ver no con el estudio general de la obra sino con el detalle esto es lo que nos punza lo que nos atraviesa lo que nos corresponde termino decía George Didi y Bergman que no necesitamos otra vida sino una vida otra y que lo importante no es soñar sino despertar la capacidad de soñar tenemos que hacer tenemos que hacer que los sueños mismos despierten para llegar a estar convencidos de la importancia que tiene habitar el propio sueño y no desear salir del sueño tenemos que asumir la pérdida de la imagen del mundo y entender que si la pintura es el placer cromático y el arte de la incorporación de los recuerdos como demuestra la obra de Pedro Lezcano también la pintura es una radical excitación del sueño es decir que tiene que ver con esa necesidad de soñar y de encontrar un principio del placer la pintura como espacio de la catarsis por tanto y de la recuperación de la memoria de la sobredeterminación también hasta de la barroquización porque la estética de Pedro es altamente neobarroca una obra que como él dice no busca en ella la belleza una obra que como ha señalado Laura es la obra de lo que no está pulido sino lo que está rugoso de lo que está estriado recordando la idea de también Bichul Han en su libro sobre la belleza de que lo que nos gusta hoy son las cosas pulidas las cosas pulidas las cosas que no tienen estrías las cosas que no están roturadas que no están fracturadas que no están agrietadas y sin embargo la obra de Pedro está agrietada es una obra que tiene piel que tiene carne que tiene textura en este sentido es un artista antipulido lo que no quiere decir que su obra no esté perfectamente acabada una obra que no tiene que ver con lo que se entiende sino como dice él con lo que se interpreta una obra que ha sido definida como una fracción némica es decir como un enmarcado de la memoria terminaré leyendo un pasaje del libro un pasaje de este libro Objetos de Tiempo aparecido en la editorial Silex y es un pasaje en el que Pedro explica el interés que él ha tenido concretamente por la idea de lo siniestro freudiano a la que yo he hecho alusión al comienzo y en varios momentos de esta fragmentada intervención en la página 42 del libro Laura nos recuerda que Pedro hace unos años quedó fascinado así escribe por la lectura de la obra de Eugenio Trías Lo bello y lo siniestro donde descubrió un modo de explicar el equilibrio que pretendía encontrar Pedro en sus pinturas y sobre todo le permitió en cierto sentido encontrar un desarrollo discursivo acorde con sus intenciones estéticas Lo bello y lo siniestro es uno de los libros breves en el que Trías tiene varios ensayos uno de ellos dedicado a Vértigo la película de Alfred Hickoch y ahí sobre todo titula ese ensayo Lo bello y lo siniestro haciendo un pequeño juego con la idea kantiana de Lo bello y lo sublime que es lo que analiza en la crítica de la facultad de Juzgar también llamada crítica del juicio y ahí hace una revisión Trías del ensayo del año 1919 de Sigmund Freud sobre lo inhóspito sobre lo inquietante y Pedro Lezcano dice lo siguiente hay tres características que necesito siempre que estén presente en cualquier obra me refiero a la literatura al cine a la plástica a todo es por lo que descarto la abstracción hemos hablado de ese papel de la abstracción en el arte del siglo XX entre otras cosas estos tres elementos son la sensualidad el humor y lo siniestro de modo que ninguno de los tres sobresalga sobre el otro que estén ahí en una especie de equilibrio soterrado oculto ocultas las tres pero que no sea una dice sensualidad demasiado descarada en absoluto no me gusta igual que con lo siniestro y lo sarcástico pero que estén conectando con nuestra infancia con nuestras sensaciones que pueda haber una correspondencia y que haya una cierta ambigüedad no me interesa dice y concluye pintar personajes que estén haciendo algo demasiado evidente porque en ese caso para mí el potencial de la obra se desactiva me atrae mucho ese punto de misterio ese punto abierto y ese punto es en realidad el punto enigmático y el factor enigmático de las obras de arte decía Aristóteles que el enigma es la densidad de las metáforas sabemos de sobra que la maldición que rodea a la ciudad de Yocasta y a la ciudad de Layo es la maldición del enigma de la Esfinge el enigma de la Esfinge y la ciudad es una ciudad enferma porque nadie ha sido capaz de resolver el enigma el enigma es un enigma banal es el más fácil de todos los enigmas cuál es el animal que camina cuatro patas por la mañana a tres por la tarde perdón a dos por la tarde y a tres por la noche y la respuesta es el hombre en realidad esa es la respuesta que dio Edipo ¿no? la respuesta que dio Edipo el que cogea etimológicamente al enigma de la Esfinge pero la respuesta no es la respuesta al enigma es sencillamente que el hombre es enigmático esto es la pintura de Pedro Lezcano Jaén es prodigiosamente enigmática muchas gracias aplausos 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 bueno perdón por haberme extendido tal vez un poquito más aunque hemos estado como en torno a una hora de lo que algunos imaginarán la obra de Pedro es una obra muy densa y muy compleja que tiene muchísimos factores que se podrían comentar y lo único que quería era dar algunas pinceladas de algunas ideas que se podrían proponer y como siempre la convención establece pues si alguien quiere hacer alguna pregunta a la que yo pueda dar respuesta o a la que pueda dar respuesta Laura o el propio Pedro pues encantados de recibirlas y por tanto estamos a vuestra disposición pues yo solamente quisiera agradecerse que hayas estas líneas brillantes que es la conferencia magnífica si tenéis la conferencia pues quería presentarte con la conferencia y la conferencia ha sido o está siendo un colopón extraordinario de esta producción que hemos ponido desde el periodo y realmente es un verdadero por tener que aquí y realmente nos vemos muchísimo como hombres del artista del aula y de la universidad que a ustedes han logrado a poner un 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 al contrario muchísimas gracias a ti rector y a la universidad como miembro de la universidad del no porque finalmente pertenecemos a los profesores universitarios no pertenecemos a ese complotum no a esa comunidad tan curiosa y tan difícil no de mantener que es la el espacio público de la universidad pues yo te agradezco a ti a toda la gente que trabaja en el ámbito de la sala de exposiciones y en las actividades culturales a ti que nos hemos conocido esta mañana en mi nombre y en el de la aura y en el de Pedro por dar espacio a que la universidad tenga esta presencia del arte contemporáneo es un tema yo creo que también importante meditar sobre él y es que es difícil encontrar esos espacios es difícil encontrar esos presupuestos encontrar esas dinámicas para poder hacer exposiciones en el ámbito universitario yo soy desde hace más de tres décadas profesor en la bueno 35 ya son muchos años en la universidad autónoma de madrid y siempre me quejo y los amigos compañeros rectores decanos etcétera de la falta que nosotros tenemos allí un espacio como este por ejemplo es decir creo que una tarea fundamental de la universidad al margen de todo eso que estamos todo el día encima de ello que son los grados los máster la investigación la docencia las acreditaciones las verificaciones la burocracia que nos mata y como rector estoy convencido que lo sabes de sobra es decir en medio de la burocratización y de las dinámicas neoliberales y de las transformaciones que sufre la universidad mantener ese espacio en el que la universidad es investigación docencia articulación de conocimiento pero también es un espacio cultural un espacio también que tiene que tener ese espacio de actividad experimental cultural de difusión de reflexión artístico es decir ese espacio yo siempre recuerdo como se funda el Bauhaus y como cuando se funda la Bauhaus hace un siglo cien años Walter Gropius y todo lo que había allí que era tremendo Gropius Alevich Johannes Hiten Oscar Schlemmer bueno Moholl y Nagy Mies van der Rohe pues llaman en el desplegable de convocatoria de la primera promoción de alumnos a construir la catedral del futuro nada más y nada menos tenemos que construir la catedral del futuro y Feininger hace un silografado una silografía con una catedral en la que la coronan con la estrella roja en reconocimiento a la revolución bolchevique aire de la época pero esa dimensión revolucionaria de convocar a construir la catedral del futuro no en el sentido de una congregación religiosa es tener el impulso de los constructores de catedrales y yo creo que esa necesidad hoy también de salir de la parcelación disciplinaria del conocimiento para crear espacios donde también el arte sea un espacio de reflexión donde podamos transitar a través de las disciplinas no para caer en la indisciplina o en la pseudo transdisciplinaridad es fundamental en ese sentido yo sé que siempre es difícil cómo gestionar estos espacios cómo darle su lugar pero cuando uno va y se encuentra con la sala como está perfecta de iluminación de montaje de condiciones de comisariado pues uno se siente satisfecho como parte de ese ámbito universitario es decir que entiende que también igual que en otros ámbitos en otros contextos como es el americano ciertamente también a través de universidades privadas y públicas hay muchas salas de exposiciones y hasta grandes museos en las universidades en España tenemos esa carencia es decir que no hay prácticamente ningún ninguna universidad que tenga una colección o que tengan colecciones que puedan ser presentadas como tales Salamanca hizo un gran esfuerzo tal vez pero ni siquiera escuelas de bellas artes son capaces de hacer buenos espacios expositivos por lo tanto sí que tengo que en mi nombre y en el de ellos también imagino estoy convencido decir que esto hay que hacerlo potenciarlo mantenerlo y darle la importancia que tiene es decir que no es una actividad como de extensión paralela o circunstancial sino que yo creo que esa confianza y esa convicción de que el arte aporta también un espacio de investigación de conocimiento de transmisión del conocimiento que en el arte late hacia la sociedad eso que hoy se llama transferencia yo creo que el arte tiene mucho que ver con la transferencia y con una transferencia que mueve factores que tiene que ver con la esperanza como decía Schiller de que lo estético sea un factor de igualitarismo las cartas sobre la educación estética de la humanidad es que el arte tiene que ver con una experiencia de un mundo mejor y de un mundo que esperamos que sea mejor y de una hospitalidad que yo creo que esa también es una cuestión que es fundamental esa relación de la enseñanza la cultura la educación la investigación como un espacio de hospitalidad desde los griegos hasta nosotros se ha ido modificando la hospitalidad en hostilidad es homofonía pero el otro es siempre un enemigo y sin embargo si entendemos al otro como alguien con quien podemos crear lazos de conocimiento y solidaridad puede surgir una hospitalidad y el arte es habitualmente ese espacio que permite crear un espacio habitable y yo creo que toda la obra por ejemplo de Pedro tiene que ver con cómo podemos volver a aprender a habitar el mundo que es un tema que no es nada fácil bueno me enrolle mucho muchas gracias muchas gracias gracias y lo que fallece he oído que no puede haberse nombrado a yo mucho la tengo que decir que también en el punto que sería largo trataje sobre el cambio del país y eso lo digo precisamente porque venimos de una sociedad del deber de la obediencia y hemos entrado en sociedad de positivismo en la sociedad de feminismo y sin embargo eso se ha decidido se ha decidido en un lado de la rata en donde soltar una cosa para entrar en otra soltar una cosa para entrar en otra ha creado una crisis muy lupus entonces no voy a parar un momento a hablar de alguien porque a mí de la escuela de Nueva York o de la escuela de la escuela que se propusieron en la se ha acabado la figuración ¿verdad? bien entonces si recordamos a un artículo que era corredor material cuando él habló de la neofiguración el término neo siempre indica no sabemos qué es ti entonces decimos neo como que decía sin ponerse de acuerdo un suelto un despañol como un santo o un fin han hecho una figuración nueva pero que sin ponerse de acuerdo como tienen tantos diferencias alrededor lo que está claro es que después de la bomba de la palabra el cuerpo humano no era la sensación más recta y sin embargo regresa a otra región tremendo pero no queda arrapada la mente sobre ese cambio de paradigma si en el anterior la obediencia nos llevaba a los extremos a crímenes o a locuras ahora que ese cambio de paradigma de positividad nos vamos a la ansiedad y la depresión y la depresión yo creo que se ha parado y dar un ángel de verdad que hay que soltar y también empezaban hablando al territorio de George ¿verdad? o sea esa cosa se arredonda vamos a quitarnos todo lo que nos sobra vamos a quitar todo lo que es un diagudo y sin embargo se para yo creo que necesitamos hacer el cambio o no porque no sé si hay que hacer el cambio a la realidad que o lo que está anunciado pero lo que dice ha quedado pero es un largo de la parte en donde la némesis de psiquiatría que es poner adelante en el futuro es esa posibilidad de que el constructor de lo que ha vivido se va a otra cosa porque le da espacio de tiempo a ellos es el que van a ir por eso está bien objeto de empleo pero también hay que recordar que es un ángulo de la parte sobre el cambio de la realidad eso debería decir me ha ayudado pensar interesantísimo lo que planteas sin duda la cuestión digamos de como dices de si se está produciendo o no o si se ha producido ya un cambio de paradigma o hemos hecho un cambio de paradigmas es un tema muy debatido hay en realidad sobre él hay un referente central que es un libro bueno canónico de los años 70 de Thomas S. Kuhn que se titula la estructura de las revoluciones científicas ahí es donde él propone esa noción de paradigma que tú utilizas y que utilizamos todos y él propone un análisis que es el que se ha seguido desde entonces tanto desde esa época hasta ahora como desde esa época los modelos precedentes y es una comprensión de los cambios acontecidos no como cambios estilísticos como no cambios en relación con el estilo sino en relación con el paradigma él allí lo aplica solo porque es lo que le interesaba a los cambios que acontecen en el terreno de las ciencias y él propone cómo se han producido los cambios de los paradigmas hace una explicación de los cambios epistémicos de cómo se han modificado los modelos interpretativos científicos a los que denomina paradigma y él dice que hay una situación que es como trabaja la ciencia que es la ciencia normal con análisis de caso prueba y error y repetición de casos de laboratorio y se produce un cambio de paradigma cuando un caso ejemplar que se resolvía en un paradigma por ejemplo el paradigma newtoniano no se puede resolver por un error en la resolución del caso ejemplar no es que se cambie de paradigma sino que acontece algo que no puede ser resuelto en ese paradigma y se produce lo que él llama ciencia revolucionaria que suena como si hubiera allí una revolución bolchevique pero que es un puzzle que no se ha resuelto bien por lo tanto aparece la necesidad de esto es una aberración de este paradigma o no resuelve este caso crucial paradigmático vamos a buscar un modelo interpretativo diferente eso es lo que hace por ejemplo que por ejemplo el modelo newtoniano rimaniano e insteniano no son antagónicos tienen que ver con distintos paradigmas a partir de entonces se ha querido hacer en muchas ocasiones un parangón como serían los cambios paradigmáticos en las ciencias humanas y como serían los cambios paradigmáticos en el campo estético-artístico y hay distintos libros que nos han hablado por ejemplo un gran libro sobre los cambios de paradigmas en las ciencias humanas es el libro de Michel Foucault Las palabras y las cosas solo que Foucault no quiso utilizar la noción de paradigma cuando escribe su libro utiliza la noción de episteme y él llama episteme a lo que llama cum paradigma esa es la única diferencia que hay él ahí explica cómo han ido cambiando los modelos de comprensión del mundo desde la teoría de la economía de Ricardo hasta la contribución a la crítica de la economía política de Marx hasta la teoría del lenguaje la teoría del valor y cómo han ido modificándose hasta lo que se llama ciencias humanas ciencias del hombre eso es lo que explica allí y luego en la arqueología del saber en el campo de las artes hay un libro de René Cligné que se titula La estructura de las revoluciones artísticas como el libro de Kuhn las revoluciones científicas las revoluciones artísticas que explica cómo han sido los cambios de paradigma desde el 19 hasta el año 62 desde el siglo XIX hasta el año 62 y es dudoso y acaba de salir hace poco un libro mejor que es el libro de Nathalie Heineck que se llama Las estructuras de los cambios paradigmáticos en el arte contemporáneo que sí explica cómo cambió el paradigma de la sociología del arte porque claro los grandes cambios de paradigma no es solamente lo que los artistas han hecho que es un elemento central para el cambio de paradigma es que el paradigma no es un conjunto solo de agentes de un campo epistémico crítico cultural simbólico social determinado económico sino de todos los factores que intervienen en la construcción de ese campo cultural esto es el cambio de los paradigmas que se han producido en los últimos tiempos no solo tiene que ver con lo que hacen los artistas que se deje la abstracción se recupere la figuración que aparezca un arte neofigurativo neominimalista posconceptual global traumático adyecto ya un fritis art y lo que fuere no sino también todos los factores que hoy tenemos más claro que forman parte del arte y que ya son indisolubles a él que incluyen el sistema del arte porque el gran cambio de paradigma desde hace mucho tiempo es la importancia que tomó el sistema del arte es decir hoy la definición del arte es más sistémica que específica de las obras de arte es decir la definición del arte no es que es el arte sino cuando hay arte y hay arte cuando el sistema del arte lo integra es decir uno puede estar haciendo una obra tremenda fuera del sistema del arte pero no está participando en ninguna mutación ni en ningún cambio ni en ninguna continuidad de los paradigmas artísticos porque no hace macla sistémica y eso hace que hoy los museos las galerías los catálogos la práctica curatorial el coleccionismo sean fundamentales y hoy en día se puede decir que el mayor cambio paradigmático del arte contemporáneo y lo voy a decir porque aunque llevaría más tiempo exponerlo pero sí se basa en que si durante un periodo amplio los críticos de arte por ejemplo Clement Greenberg Michael Frith Michel Butor otros han sido decisivos o fueron decisivos con la de Armateos que has mencionado en la definición del paradigma artístico imperante esos críticos fueron sustituidos por el agente que definía el paradigma imperante del momento que fueron los comisarios de exposiciones y desde los años 80-90 el arte tenía mucho que ver con lo que los comisarios venían a establecer que tenía que ser entendido como dinámica principal del arte como el elemento central de las dinámicas bienalísticas museísticas curatoriales expositivas y en los últimos tiempos el cambio mayor es que el agente principal de las dinámicas artísticas de hoy no es ni el crítico ni el curator ni el artista sino el coleccionista el factor hoy decisivo de cómo se entiende el arte en nuestro tiempo es las dinámicas que están introduciendo los coleccionistas que siempre existieron en el arte pero que hoy tienen un papel todavía más decisivo y tiene que ver un papel más decisivo sobre todo por la mutación del propio papel del Estado en la construcción de economía cultural en la medida en que el concepto de cultura que nosotros heredamos de Malraux y del Estado cultural francés la cultura como un bien público está siendo a pasos acelerados desmantelado solamente puede funcionar en la cultura en un sentido filantrópico propio o asistido por la ley del mecenazgo que por cierto en nuestro país todavía no la tenemos eso hace que hoy en día cualquier artista de cualquier nivel que sea lo que depende es de las dinámicas que tiene el paradigma coleccionista en el presente es decir un artista como Pedro crea su mundo y crea sus obras pero el hecho y la condición de posibilidad para que él continúe moviéndose y sosteniéndose en el mundo del arte y sobreviva en el mismo es porque tiene una dinámica de coleccionismo es decir si su obra no tuviera esa potencialidad de ser sostenida más allá de las lógicas curatoriales museísticas bienalísticas pues tendría que buscar armas en el mercado negro y atracar bancos es decir tendría que dedicarse a ser un un salteador de caminos o tener otro trabajo y ser un pluriempleado y ser un artista que no se dedica solamente a realizar su arte es porque y esa dinámica hoy sí que ha sido un cambio paradigmático importante luego lo que es digamos lo que tú planteas que es sumamente interesante si es evidente y me parece muy interesante que lo hayas puesto sobre la mesa yo en parte ya lo sugerí que tenemos hoy afortunadamente una concepción de las tendencias estilísticas ¿no? y no solamente para los paradigmas del arte que hace que no creamos que haya una única tendencia que hay que seguir marcha marcha martillo y que sea la única forma de ser artista durante un mucho un tiempo pareciera que si no eras un artista de reduccionista por ejemplo minimalista si no eras un artista conceptual lingüístico si no eras sociológico semiológico de teoría política o de colonial o poscolonial o quien sabe qué pues tenías que pedir perdón por las esquinas yo creo que ha habido mucho tiempo en los que muchos artistas por ejemplo fíjate dentro del campo de la abstracción una como un detalle breve una de las frases más duras que se le podía decir a un artista es que su pintura es decorativa tú le decías a un artista tu pintura es decorativa y salvo que el pintor fuera un idiota le habías desmantelado o sea le había caído una hoy en la comida charlando yo dije no la pintura de Pedro es muy interesante es una pintura que tiene elementos muy bonitos y tal tú dices se lo puedes decir comiendo tú dices esta obra es muy bonita le da a la gente un escalofrío por la espalda dice debe ser una cagada impresionante han dicho el término bonito pero si hace unos años decías es muy ornamental lo decorativa le estás insultando no le estás valorando por una cosa porque la modernidad tiene un dictum que lo estableció Adolos que dice ornamento es delito ese es el lema de la modernidad de la modernidad arquitectónica less is more menos es más ese es otro lema de la modernidad por tanto hay una tendencia a ir contra lo ornamental contra lo decorativo contra lo barroco contra lo histórico y eso ya hace tiempo que se superó es decir cuando cambió el paradigma en realidad el gran cambio paradigmático a mucha gente no le gustará oírlo fue con la posmodernidad es decir el discurso posmoderno para bien y para mal pero yo creo que más para bien que para mal fue una liberación del corsé de la modernidad del discurso dogmático de la modernidad los que como es mi caso nos educamos en la modernidad y hemos sido modernos estructuralistas semiológicos y marxistas algunas de esas cosas las seguimos siendo a mucha honra pues quiero decir que nos liberó la posmodernidad de esa idea de que las cosas eran de una manera y no de otra y era un dogma que el ser moderno era esto es así y si veías o sea por ejemplo si decías a mí el artista que más me gustaba cuando era pequeño porque le gustaba mi madre y a mí me gustaba ver a Botero y cuando a veces digo todavía ahora porque le tengo es que hasta cariño y relación personal con él cumple 90 años y ahora le voy a homenajear y tiene la gente lo comentar ¿seguro que lo haces con la boca pequeña? no es que no es que a veces adoptamos una actitud con respecto a los artistas que es que les perdonamos la vida no Botero y dice la gente no Botero será un mierda no es verdad es un señor que lleva pintando 70 años que creó un mundo propio que lo que tiene es fruto del esfuerzo que hizo como artista siempre se dice es que le financió el narcotráfico pero como puede decirse tamaña tamaña chorrada es decir los cuadros que ha vendido el arte que ha hecho funcionar Botero eso es fruto del narcotráfico o no es que fue Pablo Escobar perdón cuando llega Pablo Escobar lleva ya ya estaba Botero en el Metropolitan Museum ya hay verdad suyo en el MoMA ya estaba en todas las grandes colecciones internacionales es decir y el segundo artista que más me gustó cuando desde que era joven era Francis Bacon pero yo tenía que ocultar durante los años míos que me gustaban estos dos porque si lo decías bueno este es un pobre desgraciado no se ha enterado de nada no se ha enterado que lo que te tiene que gustar tiene que ser Donald Yatt tiene que ser Joseph Kosud tiene que ser Mel Bochner Sol LeWitt Bruce Nauman y luego fui dándome cuenta que es que a mí esos artistas también me interesaban hay un crítico que a mí es uno que me interesa que se llama Jean Clerc y Jean Clerc hizo en el 89 la Bienal de Venecia como comisario y tuvo ahí el coraje de meter a todos los artistas del performance de la instalación del minimal del conceptual de Fluxus y metió a pintores como Kitaj y hasta Antonio López lo metió ahí en medio de la Bienal y la gente ¿cómo lo ha podido hacer? pues muy sencillo porque creo que en el campo del arte también tenemos que darnos cuenta del enorme placer que nos dan muchas formas del arte si superamos el dogmatismo de las anteojeras de a mí solamente me tiene que interesar el arte político performativo de tal nivel a mí por ejemplo es que cuando me liberé gracias lo tengo que decir a la posmodernidad de ese corse alto moderno o tardomoderno pues me di cuenta de que a mí me interesaba mucho escribir sobre Piranesi que me interesaba mucho escribir sobre Tiepolo que me interesaba mucho Tiziano que quería escribir sobre Giorgione y que por qué no iba a poder escribir sobre Caravaggio sobre el que acabo de estar preparando un libro entero pero es que hay muchos momentos yo he estado en la academia en Ró en Venecia en el ponte de la academia algunos habréis estado allá a punto de cruzar el ponte de la academia y me crucé con uno de los críticos más importantes de este país en aquella época y venía cruzaba como si viniera desde la academia y entonces le dijo Ángel González García querido vendrás de la academia y dijo él no no entro eso es decadente y le dijo Ángel González se te nota se te nota que no entras es decir yo creo que hay gente que a veces se le nota que no ha entrado en o sea si tú por criterios estéticos ideológicos te sustraes el placer de entrar a ver la tempestad de Giorgione y pasas de largo a entrar a ver una exposición de quien sabe que en la Peggy Wenham Foundation es que estás muy equivocado vete a ver vete a ver los cuadros en las chiesas en las iglesias de Venecia entra por las puertas vete a ver en Roma y vete a ver en Nápoles ver Artemisia y en Tileschi vete a ver los caravallos en las iglesias napolitanas y luego me hablas porque hay yo creo no soy un relativista pero sí te vas dando cuenta de que a través de la historia del arte y la historia de esas lecciones tremendas que te obliga a no pensar que lo que a ti te interesa el paradigma que tú apoyas la estética que tú apoyas es la única que tiene derecho a existir por tanto a mí me acusan muchas veces de que no defiendo sistemáticamente una sola forma del arte es que a mí me puede interesar perfectamente lo que hace Pedro que además está hecho con una plena conciencia estética con algo que es fundamental que es tener el dominio de los recursos técnicos y la configuración imaginativa y la plena conciencia de lo que estás haciendo no como una plena conciencia de tener un proyecto de quiero pintar esto y desde el principio vas con el programa sino que hay una relación absoluta entre entusiasmo y reflexión entre capacidad imaginativa y ejecución y me puede interesar como así sucede Marina Vargas o me puede interesar perfectamente José Vedia y me puede interesar Juan Gopar es decir o me puede interesar Juan Hidalgo y entonces hay veces que te dicen no si te interesa Juan Hidalgo no te puede interesar Martín Chirino y no te puede interesar Manolo Millares ¿por qué? ¿quién lo ha dicho? es decir artistas cada uno en su género excepcionales y cuando lo piensas dices hay una enorme grandeza en el trabajo de Millares hablábamos hoy de hoy pero en Juan Hidalgo igual la hay un artista tremendo y a mí si me dicen no es que si sigues a este no puedes seguir a este pues digo no sabía que esto era una secta ¿no? que había que comulgar aquí no a mí me ha gustado pegarle al zen sin creer en el zen entrar en las iglesias católicas siendo ateo y también a veces ir al candomblé y a la religión yoruba porque tienen bastante ritmo y buenos tambores digamos porque y ahí en esa salsa es donde surge la vida ¿no? pero vamos yo sí creo que hoy el cambio principal de paradigmas que se está produciendo es difícil de diagnosticar o cartografiar porque estamos en una época de suspensión del juicio ¿no? es decir el momento en el que nos encontramos es que a mí que todo lo que yo hago como teoría y como libros son intentos de cartografiar la época yo escribo solamente eso libros que tratan de explicar explicarme yo a mí mismo de qué va la época acabo de terminar ahora dos que salen en estos meses que vienen y son dos libros que tratan de explicar el momento mira he tenido que hacer una revisión he retomado el ensayo de Ortega y Gasset la deshumanización del arte para ver qué queda hoy del ensayo del año 25 de la deshumanización del arte de Ortega que por cierto la obra de Pedro se podía tomar el texto de José Ortega y Gasset y analizar cómo aparece aquí la imagen del hombre y la deshumanización del hombre y la relación que él establece entre infrarrealismo surrealismo y atención a los detalles y asco con lo humano cuestionamiento del rostro relación con la figuratividad es decir se podía tomar el texto entero de Ortega le he dedicado 12 sesiones en Youtube y aplicarlo a su pintura pero hoy en día la cuestión de qué hay de deshumanizado inhumanizado y rehumanizado es decir cuál es el proceso de humanización contemporánea de nueva forma de configuración del hombre ese es el tema de nuestro tiempo en realidad el tema de nuestro tiempo es cómo vivir juntos este es el tema el único tema que hay es cómo volveremos a vivir juntos todo lo demás es cantinela por lo tanto tenemos que inventar un paradigma o unos paradigmas que tomen en cuenta la situación en la que nos encontramos para pensar nuestro tiempo con una mirada que no sea solo cortoplacista que tenga en cuenta la dinámica del mundo y hoy en día son pocos los pensadores que estén pensando la dinámica del mundo sí catastrofismos esto lo otro y es como a bote pronto pero en realidad la mirada y en ese sentido yo confío mucho en la filosofía no confío sino que me parece que la filosofía nos ofrecerá un poco un espacio para pensar sí que me ha dado que para un guión de un corte porque ha nombrado la academia de la academia y ese buscador de arte que te propones podría estar nadando por el gran canasta entrar a tierra por el técnico de la academia para poder salir del agua a barrarse al fin de esto del trabajo de marino marino y pusarse a esa rica e ir a la academia sería posible lo que pasa que como sabes ahí en el caballo de marini como todo el mundo que llegaba se agarraba pues lo desatornillaron el pene el pene lo desatornillaron y yo siempre que voy sí, sí está el pene erecto ¿no? del caballista del jinete pues hace años un día yendo dije anda lo han roto y salió el conservador jefe que es amigo me dijo no profesor de un fato opuesto y sacó de un bolsito el pene y lo atornilló para que nos hiciéramos una foto esto me gustó porque claro creo que nuestra sociedad es como de penes atornillados y desatornillados ¿no? perdón pero así es la vida ¿no? si lo necesitas lo atornillamos y no lo desatornillamos pero bueno en realidad creo que hoy en día yo creo que la cuestión fundamental es cómo seremos capaces de ir más allá de las tuercas y los tornillos que habitualmente apretamos siempre del mismo modo ¿no? hay esa escena famosa de tiempos modernos de Charlie Chaplin donde en la cadena de montaje finalmente Chaplin de tanto atornillar y estar en la cadena de montaje sale a la calle y sigue atornillando ¿no? y sigue atornillando ya no tornillos sino botones de los abrigos de las mujeres por la calle y yo creo que a veces estamos así creemos que la única esperanza es volver a hacer lo mismo que hacíamos otra vez la llamada nueva normalidad afortunadamente ya no será posible hay que inventar otras formas de mundo de vida y de arte y hacerlo sin ignorar lo acontecido sino bueno buscando lo que yo creo que en el caso de Pedro es una lección impresionante que es como un artista como es él inicia su trayectoria tardíamente tardíamente porque es alguien que empieza a pintar en una edad en la que muchos otros ya es como que vienen de vuelta ¿no? esto también ha cambiado ¿no? hace unos años en los 80 si no eras una estrella del arte con 27 28 años ya no lo eras nunca más entonces se buscaban esas carreras de too young to die demasiado joven para morir demasiado viejo para vivir y era que había que ser súper famoso con esa edad así se hacían los currícula de Snavel de Barceló de tantos había que ser súper famoso Jean-Michel Basquiat y hoy en día ya hemos visto y eso nos ha enseñado y creo que está bien que las carreras son más largas ¿no? antes se hacían exposiciones que se llamaban mid-carrier media carrera con 40 años ahora se puede hacer una exposición con 50 y ser una especie de presentación de cómo va el trabajo ¿no? entonces yo sí creo que hablábamos hoy de cómo Bacon en realidad empezó a pintar tarde la primera época le fue mal y luego regresó ya siendo un treintañero y yo creo que es bastante aleccionador y yo creo que ejemplo digamos que anime a otros que hay un momento en tu vida en el que decides dedicarte a lo que de verdad te gusta y decides hacer aquello que llamaba Lacan no traicionar a tu deseo y como agarró ahí el momento de mayor complejidad de su vida y dijo voy a buscar un espacio en el que pueda construir un campo simbólico imaginario que me ayude a sobrevivir y hacer mi vida soportable que de eso trata también esto es decir trata de cómo eres capaz de construir tu propia subjetividad sin hacerte más daño de lo que el mundo ya te hace y por lo tanto tratar de conseguir un mínimo atisbo de felicidad y de pasión y por lo tanto yo creo que ese momento en el que él se pone manos a la obra y estudiando toma lo académico pero más allá de lo relamidamente académico y consigue buscar un lenguaje propio encontrar un lenguaje personal no solo en el arte pictórico en el ensayismo en la literatura en el cine hasta en la docencia es dificilísimo es dificilísimo porque lo más fácil es que busques una fórmula de otros que ya sabes que funciona y la apliques y digas bueno esto sé que ha funcionado y voy a tirar por aquí por ejemplo el uso de la materia que tiene Pedro podía haber sido alguien que hiciera los cuadros de Manolo Valdés y haber dicho bueno pues voy a tomar las técnicas de cómo hace Manolo Valdés sus piezas y hago aquí unos sucedáneos de Manolo Valdés adaptados a la circunstancia de aquí a un precio más moderado que el suyo y hago camino y no lo ha hecho y hay que decir una cosa a veces ese camino fácil lo buscas por supervivencia económica entonces yo creo que el momento yo respeto mucho y lo aprendí hace mucho tiempo a los artistas mi primer campo de trabajo fueron los poetas les cogí mucha manía porque los poetas son como asesinos en serie y son apuñaladores a tradición sistemáticos en realidad me fui dando cuenta que los artistas plásticos eran más de la confraternización esto es una teoría que yo tengo y es que la relación entre maldad maldad diaria de los artistas es inversamente proporcional al salario habitual que reciben por su trabajo los que tienen una posibilidad de sobrevivir un poco medio bien en su trabajo son menos miserables en la relación con los demás si hay poca tarta que repartir se vuelven extremadamente violentos entre ellos por lo tanto cuando conoces a los sublimes poetas resulta que no lo son casi ninguno son tíos que matan por un entecasílabo pero se matan entre ellos y entonces están todo el día apuñalándose es gentuza salvo pequeñas excepciones y terminando en el caso de los pintores yo fui muchas veces a comer y a beber con los poetas siempre pagaba yo entonces dije un día esto no puede ser estos tíos son el puño cerrado la cofradía el puño cerrado y luego me insultaban por la espalda porque les invitaba a beber y cuando fui con los artistas vi que ellos también pagaban rondas entonces pagaban rondas y les gustaba comer les gustaba vivir y a mí tengo que decirlo y también a Pedro creo que también nos gusta que haya en el arte espacio para la diversión para el humor ¿no? si en el arte no hay una parte humorística y divertida pues bendito sea el arte si el arte no tuviera esa parte de placer de diversión de comunidad de unas risas bien echadas no merecería la pena hay veces que te encuentras con artistas y dices estos tíos porque nos han hecho cartujos ¿no? o como lo fue Sánchez Cotán porque nos han metido en un monasterio extraño por ahí y a veces dices oye si te dedicas hay que dedicarse al arte para no llevar corbata hay muchos artistas que llevan corbata sin darse cuenta porque son burócratas son funcionarios y aunque yo lo soy hay que intentar cada día acabar con el funcionario que tienes dentro de ti terminamos que es muy tarde muchas gracias aplausos